¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos. Andamos por acá cambiados de set, pero aquí cumpliendo con el lunes y su mensajito. Espero se encuentren súper súper bien. Mi nombre es Milet Pacone y estoy más que lista, feliz, contenta, dispuesta, con toda la energía y con todo el flow para compartirles su mensaje que ya saben que va a ser cortísimo porque no es este horóscopo, solo es un mensajito y durante la semana son varios mensajes, así que te invito a que te suscribas, a que respires profundo y conectes porque el día de hoy no es coincidencia que te encuentres aquí porque vas a recibir un mensaje de tus arcángeles a todas esas preguntas que haces durante la noche, durante el día, esas dudas, esas situaciones que no sabes si se concretan o no, esa relación. Y bueno, este es un mini mensajito. Vamos a ver qué tienen para ti. Recuerda que todos los días es una dinámica diferente. Puede ser de la salud, del trabajo, del dinero, respuesta 1 y 2, respuesta sorpresa, y ese es un mini mensaje. Así es que suscríbete y contribúyennos con tu like. Y vamos a comenzar. Tráete tu bebida favorita, mi querido Libra, porque esto se está poniendo emocionante. Y comenzamos. Ángeles y arcángeles, te pido la verdad y nada más que la verdad para todos los presentes. En este video te pido toda la sabiduría y todo el discernimiento para entender cuál es el mensaje que nos vas a mandar el día de hoy. También te pido que nos des esa apertura mental para comprender qué nos pide la vida mejorar. Y también te pedimos que abras nuestro corazón para que podamos disfrutar todas esas cosas que nos estás mandando y lo que ya tenemos y que no hemos visto. Gracias, gracias, gracias. Arcángel San Miguel, arcángel presente y el arcángel Rafael. Vamos a continuar. Mira, mi querido Libra. A ver, tomando decisiones. Ok, mira, veo que has estado muy pensativo con la toma de decisiones en una relación. Guau, es como que para los que tienen pareja están entre que si se separan o se quedan, se separan o se quedan. Pero yo veo que te llega el entendimiento. Es como que por fin te llega la luz, por fin. Dices, ¿sabes qué? Ya voy a tomar esta decisión. Estaba esperando esta reacción o esta situación y ahora estoy listo para tomar esa decisión. Para quien no tiene pareja, ¿sí? Yo veo que estaba decidiendo entre dos personas, entre si era el buen momento o no, entre darse cuenta en una situación de esta nueva persona o entre una plática que tenía con su nueva persona especial. Mi querido Libra, te deseo mucho suerte. Yo sé que te cuesta trabajo tomar decisiones. Pues tú eres Libra, claro que vas a estar indeciso, pero lo que sé es que te veo claridad. Y eso me da mucho gusto. Felicidades, mi querido Libra. Otra vez, mira, el dos de copas. O sea, yo te quiero dar otro mensaje que no sea de pareja y me vuelva a salir la pareja. ¿Se verá o se verá muy brilloso? No, mira, sí se ve. Claramente. A ver, ¿cuándo es muy enamorado Libra? Ah, ya te vi, mira. Vas a salir de fiesta y también te vas a encontrar a otra persona especial. Vas a estar conociendo a muchas personas en estos días. Yo veo que te estás poniendo en plan exigente, ¿sí? No está mal, sí, no está mal. Pero lo que sí te digo es que... ¡Ay, terremoto! No, estamos bien, estamos bien Libra, tú tranquilo. Lo que quiero decirte es que muchas veces nos ponemos estrictos en cosas que al final no ayudan a la relación. Por ejemplo, no, pues que si tiene sus dientes bien derechitos, de que qué carro tiene. Y a veces esas cosas nos impiden conocer el corazón de una persona. No te estoy diciendo que te vayas con alguien que tiene los dientes feos, ¿verdad? Te estoy diciendo que prioridades, ¿no? Prioridades. Tienes que tener tu lista de prioridades. Y fíjate que tu lista de prioridades que tenga una persona no sean cosas físicas, ¿sí? Lo físico es importante, pero para que dure la relación hay cosas más importantes. El respeto, que las metas de esa persona vayan parecidas a las tuyas, que puedan dialogar, que sea una persona que le guste platicar lo que siente. Por ejemplo, a ti tal vez te guste decir, no, pues mira, pues hoy ando triste, hoy ando así. Y la otra persona, seria. Oye, mira, me pasó un problema. Y la otra persona, seria. Y tú dices, ¿qué pedo? O sea, siento que ni me entiende, no sé si me escucha, no sé si me... Entonces, esas tienen que ser tus prioridades, lo que sientas en tu corazón. Cuida mucho que no sean la mayoría físicas o que no sean físicas. Y ya cuando tú veas a la persona, pues si te gusta, te gustó, ¿verdad? Pero aquí te dice, no seas tan exigente por fuera y anímate a conocer el corazón de todas estas personas maravillosas que vas a estar conociendo. Me encantó Libra, me encantó el mensajito que tienen para ti los ángeles. Vamos a ver con qué letras pueden iniciar estas personas. Con la G, nombre o apellido, con la I, o con la A. Venga, muchísima suerte Libra. No olvides suscribirte, dejarme tu like y puedes ver el de tu pareja, el de tus hijos, el de tu mejor amiga y compartirlo. Eso nos ayuda un montón a los ángeles y a mí. Así es que mi nombre es Milet Falcone8 y nos vemos hasta luego.